Santa Casilda Entretejida con la realidad y la leyenda, está la vida de esa princesa Mora que se convirtió en Santa Cristiana. Su fecha de nacimiento se ha perdido en el polvo del pasado, pero se sabe que esta excepcional mujer nació a mediados del siglo XI, en que los cristianos luchaban hasta morir por la reconquista del suelo de Castilla. En medio de esa lucha a muerte entre los enemigos de la cruz y los que estaban dispuestos a morir por ella, se alzaba como una hermosa joya la ciudad de Toledo, la antigua capital visigoda. Bellos palacios orientales se erguían en medio de fuentes y jardines hermosos. Pero a la vez, en contraste, existían lúgubres mazmorras donde permanecían encerrados los seguidores de Jesús, medio muertos de hambre y dolor. El rey Alma Moon tenía una hija a la que amaba sobre todas las cosas, nombrada Casilda. Se supone que la princesa Mora nació por el año 1040 de nuestra era. Ella era su orgullo y a la vez su preocupación. Te encargo a ti, dueña, que mi hija Casilda se entregue más a nuestra corte. Tiene de todo, le sobran joyas, las más bellas de Oriente. Ay, pero ella no es feliz. No sé, qué inquietud, la atormenta. La atormenta que lo tiene todo a sus pies. Los perfumes más exquisitos, los tercioperos de Grecia, chales de Casemira, ¿qué más quiere? Ah, pues no lo sé. Tal vez la princesa Casilda está enamorada. Vamos, no me dirás que mi hija, quien puede elegir lo que desee, va a suspirar por alguien que no está a su alcance. Yo le daré todo lo que quiera, y pobre del que se atreva a hacerla sufrir. Ese no vivirá para contarlo. Pues estaré atenta a todo lo que usted exige, señor. Tú eres su dueña, la que la ha criado, y a ti te hago responsable de los pasos de mi hija. Señor, yo la cuido mucho, pero es que la princesa es caprichosa. Puede ser lo que ella quiera hacer, para eso es mi hija. Y tu deber, tu único deber, es mantenerme al tanto de lo que ella piensa, de lo que desea, para complacerla en el acto. Ay, está bien, señor, sí. ¿Algo más? Nada más. Puedo retirarte. Elaya se alejó con paso rápido. Todos temían a este hombre poderoso y despiadado con sus enemigos. Casilda estaba mirando de absorta a los surtidores. Ella, en contraste con su padre, proyectaba una gran paz y seguridad. Su rostro sereno y dulce mostraba una gran inquietud a veces. Su dueña se le acercó. Tu padre ha vuelto a preguntarme qué te pasa, niña, y yo no sé qué responder, pues no lo sé. ¿Cómo vas a saberlo, querida dueña? Si yo misma no lo sé. Ay, lo tienes todo. Hace poco te llegaron unos velos de Grecia que son la envidia de las damas de la corte. Te perfumas con los perfumes más exquisitos del oriente, traídos especialmente para ti. Las perlas y otras joyas llenan tus cofres. Ay, niña, ¿qué más quieres? Es que no se trata de querer joyas o plumas bellísimas, perfumes de las costosas. Yo busco otra cosa, otra cosa que no sé dónde se encuentra. Vamos a leer el Corán y tal vez esa lectura te dé paz. No, no he encontrado en el Corán lo que busco. Eres muy buena, muy generosa con todos. Por eso te quieren desde los más humildes a los más encumbrados. Pero no vuelvas a decir que en el Corán no encuentras lo que debiera llenar tu alma. La mía no la llena, querida dueña. Ay, no vuelvas a decirlo. Pero ¿por qué no puedo decir lo que siente mi corazón? Tu padre no lo perdonaría. Fíjate que es cruel con esos que dicen seguir a un tal Jesús y están abrazados a una cruz. He oído hablar de ellos. Y me apena que mi padre los mantenga prisioneros en el sótano de nuestro castillo. Ay, ¿qué quieres? ¿Que les den cena abundante? ¿Los mejores vinos? ¿Y que les brinde los mejores aposentos? Dueña, no sé, pero me gustaría acercarme a ellos. Únicamente que estés loca o, mejor dicho, caprichosa. Nada más falta que la princesa Casilda descienda a los sótanos a ver a esa partida de desalmados. ¿Tú los has visto? No, 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 ni quiera la... ¿Y cómo sabes que son malos? Ah, pues porque lo dice tu padre y él es el que manda y si él lo dice, pues hay que acatar y ya, ya. Ay, mira niña, vamos a leer el Corán. Ay, me tienes muy confundida. No me interesa leer el Corán. No he encontrado en él lo que busco. Vuelves con lo mismo y a mí me vas a volver loca. Eres peor para mí que los muchos años que tengo. Ellos no me hacen tanto daño como tú. Tu padre me echará la culpa de que no seas como él esperaba que yo te criara. Y me mandará a los fosos con esos locos que hablan de un Jesús que no conozco. Ni quiero conocer. Basta, dueña, cálmate. Mi padre no te hará daño. Yo lo impediré. Desde que mi madre murió, tú has sido para mí una madre. Desde que nací, ella partió dejándome aquí como si hubiese sido su única misión. Que yo naciera. Mucho quise a tu madre. Y le prometí que velaría por ti como lo he hecho. Y mira, ¿cómo te comportas? ¿Es que soy mala, acaso? No, no, no. Eres muy buena, muy buena y generosa. Ayudas a todo el que se acerca a pedir algo. Ay, mira que hay gente pedigüeña. Di mejor necesitada, Haya. Necesitada. Toledo tiene esos contrastes. Bellos palacios donde las telas preciosas y las gemas los adornan. Y gente muy pobre, que no tiene ni qué comer. Ah, pues que no coman. Y se dediquen a pescar o a cazar y algo les caerá. Pero que no vengan a fastidiarte con sus lamentaciones. Claro que vienen, porque tú los ayudas. Si fuera conmigo, sería como llegaron. Con las manos más vacías que sus estómagos. Basta, Haya. No quiero irte más. Mira, déjame sola un rato. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, no lo sé, pero quiero estar sola. Ay, ya tú, niña. Pero no voy lejos, ¿eh? Tengo que vigilarte. El rey Moro al Mamún sentía un profundo odio por los seguidores de Jesús. Los llamados cristianos eran sus peores enemigos. Y reunido con sus más allegados, lo comentaba. No se puede tener paz con ellos. Los siervos de Jesús deben ser eliminados. Ellos son los enemigos del poder. Y aquí el poder soy yo. Tal vez se pueda hacer un cambio y sacar ventaja, señor. ¿Qué estás sugiriendo? Pues que los reyes de Castilla, Fernando y Doña Sancha, por su interés de salvar la vida a esos fanáticos de la cruz, nos den a cambio lo que les pidamos. Ellos tendrán que ceder a lo que deseemos con tal de que... Déjame, déjame pensar en eso. En su momento yo les pasaré la cuenta, pero quizás tengan razón. Allá abajo no molestan y consumen poco. Apenas se les da alimentos. Y vivos valen más que muertos. En su momento, a cambio de ellos, sacaremos nosotros ventajas, señor. No es mala idea. Que sigan viviendo, si es que sobreviven al frío, al hambre y a la miseria que los rodea. La princesa Castilla realizaba su labor. Una de sus sirvientas hablaba en voz baja con otra. Ella las observaba. Y al fin... A ver, a ver, ¿cuál de las dos se me ha enamorado? ¿Cómo piensa que eso ha ocurrido, princesa? Pues es lógico que ustedes se enamoren. No, no es precisamente amor del que usted piensa. Pero... No hables, no hables. No, cálmate. La princesa miró a sus sirvientas. Algo escondían. Como se trataba de muchachas en edad de enamorarse, pensó en eso. Pero ahora, al ver el miedo en sus ojos, tuvo curiosidad. Creo que no tienen queja de mí. Soy para ustedes como una buena amiga. Es cierto, princesa. Pero es que no podemos decir lo que nos pasa. Por favor. Usted es muy buena. Y no queremos desairarla. Pero no podemos decirlo. ¿No pueden decirme lo que ocultan? ¿Tan grave es? Sí, lo es. Nos puede costar... Bueno, la vida. La princesa Mora fijó en ella sus grandes ojos negros. Había miedo en la actitud de sus fieles sirvientas. Pero a la vez, se les veía que no estaban dispuestas a ocultar lo que las dominaba. Se acercó más a ellas. ¿Es que no soy de la confianza de ustedes? Miren, les prometo que no diré nada. ¿Ni a su dueña? Ni a mi dueña. Bueno, en ese caso, pues, le diremos... ¿Qué van a decir que yo no sepa? Déjense de cuchicheos. Haya, ¿por qué nos interrumpes? Porque no me gustan los secreteos. Y estas dos se traen algo. Hace tiempo que las observo. ¿A nosotras? Porque cumplimos con nuestras obligaciones. Y que no sea así para que vean lo mal que les va a ir. Estoy segura que mi señor las manda encerrar en los sótanos con esos locos que llaman cristianos. No escapó para la princesa Casilda el rubor que teñó las mejillas de sus sirvientes. De pronto comprendió. Ellas tenían algo que ver con los prisioneros cristianos. Pero disipuló y sonrió. Querida dueña, ellas no están haciendo más que lo que yo les indico. Hay cierto príncipe lejano que me mandó un mensaje con una paloma. Yo le respondí y sé que está al llegar mi otro mensaje. ¿Un príncipe? ¿Y de dónde? Ah, no. Ese es mi secreto. Y no voy a decirlo. Solo ellas saben lo que tienen que hacer. Tú se lo dirías a mi padre porque le tienes más miedo a él que fidelidad a mí. Todo se lo cuentas, yo lo sé. Eso, ponme en evidencia ante estas sirvientas. Ahora resulta que ellas son más dignas de tu confianza que yo, que te he criado desde que naciste, que te tuve en mis brazos, que tu madre al morir cuando naciste tú me lo pidió y yo te di mi calor y te di mi cariño. Basta, dueña, basta. Todo eso lo sabemos por las mil veces que lo has contado. Retírense, muchachas. Más tarde hablaremos. Juro que no diré nada a tu padre. No lo diré. Así que un príncipe, ¿y le ha enviado mensajes de amor? Bueno, eso dice la princesa, pero yo no sé si es verdad o es mentira. Apuesto a dos de nuestras sirvientas más torpes, por cierto, a vigilar cuánto pajarraco se acerca al castillo. Vigila mejor tú, goya. Lo haré, lo haré, señor, lo haré. Casilda logró que sus dos sirvientas se franquearan con ella. Entre dudas y temores, al fin hablaron. Nos apena la situación de los prisioneros. ¿Los que se hacen llamar cristianos? Pues sí, hablan de alguien que fue un ser muy dulce. Muy bueno, que obró grandes milagros de Jesús. ¿Y qué puedes decirme de él? ¿De quién, Amita? De ese Jesús, que por lo visto también los ha impresionado. Sería mejor... ¡Habla, habla! No, no me atrevo. Si usted pudiera hablar con ellos, eso es lo que Marían no se atreve a decirle. ¿Que vaya a los sótanos del castillo? ¿Yo? No, no lo haga, Amita. Es peligroso. Nosotras hemos logrado burlar la vigilancia. Y alguien, que no podemos decir el nombre, nos ayuda cuando la guardia duerme. ¿Alguien? Sí, es una persona que no puedo nombrar, pero que ha escuchado a esos hombres y también conoce a Jesús. ¿Y ese alguien también los sigue? No lo sé. Pero nos ayuda a llevarles, cuando se puede, algunos alimentos. Si los viera, Amita. Están pasando hambre y frío. Nos apena mucho. Déjame pensar en lo que me has dicho. Si habla de esto con la dueña, nos matarán. Ay, Amita, nuestra vida está en sus manos. Yo no seré capaz nunca de poner en peligro la vida de ustedes, queridas. Yo sé que pueden morir. Mi padre odia a esos llamados cristianos. Pero algo me dice en mi interior que yo debo acercarme a ellos. No entiendo, mi hija. Lo posee todo. Y si quiere, pueda ser el matrimonio más ventajoso de la tierra. Yo no dudo un instante en complacer sus menores caprichos. Sé de más de un príncipe que desea emparentar con usted. ¿Y qué? ¿Me va a presentar alguna de sus hijas para esposa? No. Pretende la mano de su hija Casilda. La princesa Casilda. Di mejor. Ella es mi joya más preciada. Y no voy a entregarla a quien no sepa cuidarla y considerarla. Sé de un príncipe nombrado... ¡Basta! No quiero emisarios. ¡Que venga ese príncipe a verme! Tal vez venga más rápido de lo que se imagina, señor. Él desea a su hija, digo, la princesa Casilda como esposa. Hablaré con mi hija. Ella debe estar enterada y quiero saber lo que desea. Por mí, que demore en casarse. Es la alegría de mi castillo. Últimamente la he visto muy retraída en nuestras celebraciones. Últimamente. Está un poco extraña. Quisiera poder acercarme más a su corazón y saber lo que piensa. Hágalo. Ella lo quiere mucho. De eso nadie tiene dudas. Y el que las tenga dará buena cuenta de su osadía. Sí, iré en su busca. A esta hora está en el jardín junto a la fuente de los grandes surtidores. ¿Por qué estás tan seguro? Porque yo vigilo a vuestra hija para que nada pueda ocurrirle. La princesa es muy confiada. Se acerca a cualquier harapiento y ella personalmente lo socorre. Un día puede hacerle daño. Tienes razón. Hablaré con ella. El rey Almamún era terriblemente celoso. Le dolía que su hija Casilda pudiera irse lejos y querer a otro hombre y olvidarse de un padre complaciente y amoroso como él. Mi dulce esposa, mi buena Yamila, partió dejándome esta hija como recuerdo eterno de nuestro amor. Y es su vivo retrato. En ella veo a mi dulce y buena Yamila, la única mujer que he amado y que amaré. Deseo que no sea parte de mi lado mi hija Casilda. Que sea ella quien cierre mis ojos cansados al final del viaje de la vida. Pero no puedo ser egoísta en mi amor de padre. Casilda debe ser una mujer feliz. Y yo haré que lo sea.